Me llamo Ana Lidia Torres Gómez, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, soy natural de Santiago de Cuba, le exijo al gobierno cubano la liberación inmediata de todos los presos políticos, le exijo la libertad de asociación, exijo pluripartidismo, exijo poder elegir a mi presidente, exijo que cese la represión contra el pueblo de Cuba y contra los opositores pacíficos.